8N, por 420 como digas tu, LAMP, LAMP Ey, ey, la nueva Rata Tantan, Rata Tantan Pásate de lista y te la damos, mata Tantan Tana En el puti de tu novia Pampa Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Guzmán Rata Tantan, Pásate de lista y te la damos, mata Tantan Tana En el puti de tu novia Pampa Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Guzmán O si te pasa y no responda Pa' que me recuerden que si la estoy sin careta Bailando zamba lo tengo cuando saco la huerenda El apodo mata tonto pa'l que no conoce neta Y estoy mal del coco como los Marrocos Pumo mucho hierby y quedo con sabor a poco Y si es que hay alerta de guerra pues me pego como moco Y dicen que estoy loco por como choco tu tonto Ay, arte, como te jocarte Pones pulo a la pared pa' allá atrás chocarte No te ma' cobarde, ponte pa' demostrarte Que yo también lo muevo, baby, no me quedo aparte Y dale ese booty, bate mientras prendo el bate del ploncito Sabor perri también chocolate, ate Tu novio es loquito de remate El que no le teme a ninguno de tu novia Rata Tantan, Rata Tantan Pásate de lista y te la damos, mata Tantan Tana En el puti de tu novia Pampa Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Oh man, Rata Tantan Pásate de lista y te la damos, mata Tantan Tana En el puti de tu novia Pampa Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Oh man, Rata Tantan Rata Tantan Pásate de lista y te la damos, mata Tantan En el puti de tu novia Pampa Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Oh man, Rata Tantan Pásate de lista y te la damos, mata Tantan Tantan En el puti de tu novia Pampa Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Oh man, 420 O el 420 como digas tu Con la L, la A, la M, la P, la G Lampi